Vamos a suponer que queremos hacer una tabla así, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es medir cuántas columnas tiene en total. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y no tiene más de 5, aquí tiene 2, aquí tiene 3. Hay que contar el máximo número de columnas y de fila es lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces son 5 columnas y 16 filas, ¿vale? Insertar, tabla, 5 columnas, si no podemos con esto le damos aquí a insertar tabla, 5 columnas y 16 filas. Y le damos a aceptar. ¿Qué hacemos ahora para ponerla como está aquí? Bueno, pues tenemos que hacer varias cosas. Por lo pronto, tenemos aquí unos botones que se llaman dibujar tabla y borrador que nos van a permitir darle la forma que tiene esta tabla. Por ejemplo, aquí está claro que tenemos que quitar de aquí las separaciones de fila y de dos columnas. Entonces le damos a borrador, una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y esto también lo podemos borrar, ¿vale? Y ya tenemos sitio para poner la cabecera. Luego aquí lo que vamos a hacer es borrar esto. Y ya tenemos sitio para poner la fecha. Luego el número de factura, vamos a borrar este y este. Hay otra manera que es sin borrar, que es seleccionando las celdas, dándole al botón derecho, combinar celdas. Eso las convierte en una sola. Y luego, aunque no tenemos que borrar, sí tenemos que borrar la separación de columna de estas y... Aunque estas filas se mantienen separadas, no se ve. ¿Cómo conseguimos que no se vea, aunque se mantenga las distintas filas? Pues en dibujar tabla, podemos poner sin borde. Y dibujar para que no se vea el borde. Sin embargo, el borde está, ¿eh? Aunque no se vea. Pero lo hemos hecho invisible. Luego aquí tenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, las dos primeras estrechas. Y esta más larga. Ahora, si hacemos esta columna más estrecha, esto también nos lo traemos para allá. Así que tenemos que encontrar alguna manera de hacerla más estrecha sin traerlo para allá. Esta la vamos a poner aquí. Y lo que vamos a hacer es dibujar una columna normal aquí. Y luego lo que vamos a hacer con esta es lo mismo. Vamos a dibujar una columna aquí. Nos hemos pasado un poco aquí. Y vamos a ir combinando una por una, no tengo más remedio. Porque, si las combino todas, es que se combinan todas. Y se queda una gran celda. Entonces, tengo que ir una por una, creo que eran cinco, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco. A ver. Sí. Ahora, todas estas la tengo que juntar y dejar cuatro y cuatro. Vale. Entonces son, a ver. Es imponible. Todas estas. Le doy al botón derecho, combinar celdas. Y ahora si eso está un poco más a la izquierda y está un poco más a la derecha. Yo creo que va a quedar más o menos bien. Y por último, tengo que poner total factura. Creo que me sobró una fila. Pero bueno. Combino todas estas y ya veré qué hago con la otra. Y una vez hecho esto, ya puedo empezar a insertar datos. Entonces tendría. Vamos a ver. Supermercados intro funding. Por ejemplo. La fecha. 21 de octubre. Me lo dice si quiero ponerlo y no hace falta que escriba barra 12. ¿Vale? Ponemos fecha. No. Número de factura. 150 barra 12. Luego cliente. Nif. Dirección. Y luego los artículos que se ha llevado. Código. Cantidad. Código. Cantidad. Más. Concepto. Precio. Import. Ah, ya sé la fila que me sobra. Porque me falta una aquí de artículos. No importa. Me pongo aquí en medio. Botón derecho. Insertar. Fila encima. ¿Vale? Y sale con el mismo formato entre las que está. Y esta. Le doy al botón derecho. Eliminar. Celta. Y me pregunta. ¿Qué quiero hacer? Eliminar toda la fila. Ahora. Importe. Descuento. Base imponible. IVA. Y por último. Total factura. Total factura. Vamos a darles un poco de formato a esto. ¿Qué puedo hacer? Voy a irme a diseño. A presentación. A ver. De tabla. Porque aquí hay varias cosas importantes. Por ejemplo. La alineación del texto. Puedo ponerlo a la esquina inferior derecha. En el centro. Esta tiene más sentido en el centro. Luego esto lo centro. Esto lo centro. Los datos del cliente. Juan Gómez. NIF. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. A. Calle Luz. 3. Estepona. Y se lleva. De código 0, 0, 1. Folios. Perdón. Un paquete de folios. Que vale 3 euros. Por ejemplo. Y código 0, 0, 5. 3 bolígrafos. Que valen 0, 50. Bueno. Vamos a probar. Así podemos poner fórmulas. Igual a. No. Bueno. Word permite introducir fórmulas. Pero la verdad es que es un poco pesado. Y yo lo haría con una hoja de cálculo. Así que. Vamos a poner 3. 1,5. Importe total. 4,5. Descuento 0. Por 100. Pase imponible. 4,5. IVA. 21%. Y habré que hacer la cuenta. Vamos a suponer que es 5. Vale. Podríamos poner esto. A la derecha. Que para eso son cantidades. Y ya está. Quedaría ponerlo bonito. Vale. Podríamos ponerle aquí en diseño. Sombreado que queramos. Y los bordes. Vamos a hacer algo especial con ellos. Podríamos darle a dibujar tabla. Y poner. Elegir el borde que queramos. Del color que queramos. Y ir dibujando. Perdón. E. Ir dibujando. Sobre. La parte. Que queramos poner. Con ese borde. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner. Todo esto. Con ese borde tan bonito. Y luego ya. Cambiar el formato. Al gusto. Esto por ejemplo. Podemos poner. A la derecha. La cantidad. También. Debería ir a la derecha. Todo lo que son números. Y esto también. En negrita. Y con esto. Vamos a hacer una cosita más. Este borde. De color azul. Por ejemplo. Y con esto. Terminamos este video. De dar formato avanzado a tablas. Hemos aprendido a dibujar. A borrar bordes. A crear la estructura. Como nosotros la queramos. A introducir datos. A centrarlos. Etcétera. Con esto se puede crear. Casi cualquier tabla que se nos ocurra.